Hola, mi nombre es Luciano Estevez. Carlos Castaneda escribe en El Arte de Ensoñar Solo hay un modo. Los brujos lo llaman el puro entendimiento. Yo lo llamo un romance con el conocimiento. Es un impulso que usan los brujos para saber, para descubrir. Para quedarse boquiabiertos de asombro y admiración con lo que descubren. Estas son palabras de Don Juan Matos del maestro de Carlos Castaneda. El romance con el conocimiento, pues, es una práctica fundamental para ampliar nuestra conciencia y prepararnos para dar sentido a nuevas percepciones. Es una poderosa herramienta para armonizar nuestro tonal y nuestro nahual, las dos mitades de nuestro ser que se ocupan de lo conocido y lo desconocido, respectivamente. Nuestra socialización ordinaria impone severos límites a nuestro intelecto desde la infancia. El romance con el conocimiento nos permite librarnos de estas limitaciones y revela un vasto campo de excitantes posibilidades perceptuales. Todos los seres humanos pueden recuperar el uso óptimo de su mente, que es elegante, inteligente e inseparable del cuerpo. Los videntes modernos alimentan constantemente una pasión estratégica por la curiosidad y el aprendizaje profundos. Esta pasión les ayuda cuando se aventuran hacia lo desconocido y traen tesoros a lo conocido. Es su carro y su caballo, su escudo y su espada. Tanto practicantes nuevos como experimentados son bienvenidos a estas clases. Todos los participantes pueden compartir sus respuestas a la pregunta ¿Qué hay de nuevo? Las clases incluyen la práctica de pases energéticos, visualizaciones guiadas a información relevante de diferentes campos del conocimiento humano como biología, filosofía, física, historia y artes. Vamos a usar ese conocimiento como trampolín para la siguiente sesión, aplicando pasos prácticos para aumentar nuestra conciencia. La idea es que, utilizando estas clases, podamos recuperar y mantener nuestra curiosidad e inteligencia naturales, obtener herramientas para participar o para practicar un pensamiento estratégico eficaz, aumentar la claridad, velocidad y profundidad de nuestros procesos de pensamiento, redescubrir la alegría y la pasión de aprender por aprender y utilizar el conocimiento como herramienta para armonizar y equilibrar nuestro tonal y nuestro nahual. Los espero en estas sesiones que van a ser muy muy emocionantes. Saludos y un abrazo. Saludos y un abrazo.